¡Holi! Te voy a mostrar cómo pinté esta hermosa mariposa con acuarelas. Anoche me quedé pintando hasta tarde y la verdad que no me gustó hacer videos de noche, así que dije, hoy les voy a mostrar cómo la hice. Las acuarelas que estoy usando son de Luana Garabato, son artesanales, y la verdad que mucho no las había usado porque no soy muy genia con el tema de las acuarelas. Pero claro, mamita, si no practicas, nunca vas a aprender. Bueno, y la cosa es que cada tanto me llegan como esas ganitas de volver a intentarlo con la acuarela y esta vez parece que sí funcionó. Y lo que me encantan de estas acuarelas es que son como metalizadas, o sea, miren este dorado, qué hermoso que está. A contraluz, estos colores se ven preciosos. Igual creo que a mí no me iba muy bien con las acuarelas porque nunca usaba el papel adecuado y acá estoy usando una cartulina bastante gruesa que está muy buena. Y si vos sos un genio en la acuarela y tenés algún tip o crítica constructiva que me puedas dar, te lo reagradezco, todo me sirve. Para la parte negra usé marcador y acá quería darle unos toques en blanco, pero no me anduvo la lapicera, así que todo mal. Y miren qué bonita que quedó, ahora les voy a poner encima de la mesa las dos y me dicen cuál les gustó más. A mí me encantaron las dos. Bye.